¡Luisandro González, reportero de NMAS! ¡Luisandro, muy buenos días! ¡Adelante! Esteban, ¿qué tal? ¡Buenos días! Pues, malas noticias para esta zona de la Ciudad de México. Circuito y el cruce con Antonio Alzate en esta colonia agricultura de la Alcaldía Miglidalgo. Fuerte, un fortísimo choque en esta zona. Una unidad de transporte público la que se ve involucrada. Y un tráiler, al parecer, lo que nos han platicado algunos testigos, es que el conductor del tráiler, desafortunadamente, dos factores. Viene muy rápido y, además, por si fuera poco, se pasa la luz roja del semáforo. Choca con la unidad de transporte público y esta, a su vez, se impacta con un poste. Sin duda, por lo menos, calculamos entre 12, 15 y es que todavía están haciendo el recuento de cuántas personas lesionadas, muchos de ellos jóvenes, quienes venían al casco de Santo Tomás, esta unidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Entre 20 y 25 años, más o menos, la edad de estos jóvenes, muchos lesionados. Algunos, desafortunadamente, con algunas fracturas, fracturas expuestas. ¡Qué pena! Y van a ser llevados a diferentes hospitales. Los conductores, ambos, tanto el de la unidad de transporte público y el del tráiler, van a quedar en calidad de detenidos. Ya hay, por lo menos, a distancia, se ven cerca de 6, 7 ambulancias. Y así es que no es para menos, después de este fuerte choque, reiterar factores como el exceso de velocidad. Algunos testigos dicen que el conductor del tráiler venía bastante rápido y, sin duda, todavía se pasa la luz roja. Y cuando va pasando la unidad de transporte público, se lo lleva prácticamente de calle. Hablamos con algunos de los usuarios quienes venían adentro, algunos de estos jóvenes, y también algunos de los testigos, y esto fue lo que nos dijeron. No alcancé a ver bien quién se pasó el alto, si el chofer del camión o el tráiler. Pero el tráiler venía con todo, venía con todo y estampó directamente al camión. ¿Qué te pasa por la cabeza? Pues más que nada miedo, pues cayeron encima varias personas de mí, pero todo bien. Afortunadamente a mí no me pasó nada tan grave como a las personas que iban más enfrente. Oye, el del tráiler, ¿qué onda? O sea, ese tipo cree, Lisandro, con esa unidad tan pesada, que puede acabar con la vida de personas, pasándose el alto y andando rápido. Este cuate es para que le quiten la licencia, no vuelve a manejar nunca. Es un animal, es un subnormal, de verdad. Sí, sin duda, y no es para menos, porque, o sea, además trae carga, viene rápido, se pasa la luz roja del semáforo, choca con esta unidad de transporte público. O sea, todo mal, él ya se encuentra a bordo todavía del tráiler, pero pues se le ha informado que va a quedar en calidad de detenido. Sí, 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 qué bueno. Va a tener que ser llevado al Ministerio Público. Y digo, no es para menos, después de este fuerte choque, pero pues el tema que siempre hacemos hincapié, respetar la luz roja del semáforo. Y es que una señora nos decía, que ella fue testigo de este accidente, ven la luz amarilla y en vez de ir frenando, aceleran. Aceleran para pasarse de listo. Y es cuando, justo eso, y es cuando se vienen estos... La buena noticia es que no hay víctimas mortales, pero sí, sin duda, varias personas, muchos de ellos jóvenes, lesionados y van a ser llevados a un hospital. Algunos incluso, pues, se fueron, ¿eh? Después del golpe, pues, también tenían clases. Y entre el golpe, entre el impacto, entre el shock y todo esto, pues, algunos incluso sí se fueron a clases, pero sin duda tendrían que esperarse para ser revisados. Sí, sin duda, sin duda, es una lamentable noticia. Siempre, siempre manejemos con cuidado. Gracias, Lisandro.